La naturaleza se conecta con el yoga y la meditación porque una vez que nos sentimos parte de un todo se nos van los miedos, se nos van el sufrimiento, se nos van las dudas, entonces es re importante conectar con la naturaleza para sumar en autoconfianza y en bienestar. El baño de bosque o forest bathing es un concepto que me encanta compartir porque básicamente es limpiar los sentidos con la naturaleza, estamos muy estimulados con devices tecnológicos y pasar tiempo en un bosque o en un pinar es ideal para limpiar los sentidos. El grounding o caminar descalzo es una práctica tan sencilla como poner los pies sobre la tierra, que puede ser tierra, arena, pasto, caminar descalzo y conectar con la energía vital de la tierra. Súper importante en estos tiempos y más si vivís en la ciudad, es algo tan simple y tan poderoso para refrescar nuestra mirada y nuestra energía vital. Si quieres aprender a practicar yoga, meditación y potenciar tu bienestar, te invito a ver la experiencia completa en Priceless.com